El departamento de San Marcos cuenta con 30 municipios y más de 1.5 millones de habitantes. El índice delincuencial se ve reflejado en un porcentaje menor, pese a que la Policía Nacional Civil, ante la crisis que afecta al Ministerio de Gobernación, un 85% de las radiopatrullas que están en operatividad están averiadas. Un buen número de radiopatrullas se encuentran en la Ciudad Capital para su reparación. Y las que hemos podido gestionar acá en el departamento, pues hemos tenido el apoyo de la reparación de seis radiopatrullas de motor completo, el cual ha sobrepasado los 100.000 quetzales. Bueno, yo considero que del 100% de unidades que tenemos actualmente aquí en el departamento, me atrevería a decir que un 15% están en buen estado y el resto pues tienen algunos problemas de diferente forma. Se gestionará con otras empresas para poder adquirir unidades móviles. También tenemos en este momento el apoyo de una institución en la cual le están haciendo reparaciones mínimas a algunas radiopatrullas, las cuales en su mayoría se encuentran en mal estado, especialmente en lo que es motor, lo que es falta de neumáticos y lo que es internamente lo que son los sillones en mal estado. Tan solo el 15% de patrullas se encuentran en buen funcionamiento, por lo que más de 1.200 efectivos de la Policía Nacional Civil, que cuenta la 42 Comisaría, efectúan sus patrullajes de contacto a pie ante la falta de recursos. Reportan para Cuba Atronews, Luis Fuentes, Jerix y Fuentes.